Buenos días a todos. Bienvenidos al panel de producción y comercio para impulsar la seguridad alimentaria. Estamos ante una crisis sin precedentes con respecto a la seguridad alimentaria. La subida de los precios de agroinsumos, fertilizantes, petróleo, unida a la volatilidad en la oferta agroalimentaria ha provocado una combinación de menores volúmenes y mayores precios en los alimentos. Desde el grupo BID llevamos tiempo trabajando en soluciones a esta problemática, tanto por parte de nuestros colegas en el sector público como también desde el BID Invest y el BID Lab con el sector privado. Desde BID Invest hemos incrementado nuestra capacidad de financiación sostenible de capital de trabajo, que es la mayor demanda que hemos estado recibiendo durante los últimos año y medio o dos años con respecto a esta problemática. Y desde el BID Lab hemos estado trabajando en la aplicación de innovaciones tecnológicas para mejoras en productividad agrícola sostenible. Recientes estudios muestran que en nuestra región el porcentaje de la población con inseguridad alimentaria ha crecido del 32% en 2019 a un 41% en 2021. Y la inseguridad alimentaria severa ha crecido del 10% al 15% en los últimos tres años. Estamos hablando de 34-35 millones de personas en nuestra región que durante los últimos tres años han crecido desde el punto de vista de esa inseguridad alimentaria severa. La magnitud de esta crisis es tal que requiere intervenciones conjuntas, tanto desde el punto de vista de sectores públicos como privados y por eso hemos invitado a este panel participantes de los dos sectores para poder debatir el tema de inseguridad alimentaria desde ambas perspectivas y buscando métodos comunes de trabajo para la búsqueda de soluciones. Vamos a empezar el panel con una pregunta al señor Mario Olivetki de FAO, director regional para Latinoamérica y el Caribe. Mario, la FAO ha publicado recientemente un informe sobre seguridad alimentaria y nutrición en Latinoamérica y el Caribe, metiéndose en detalle sobre el incremento de las cifras de hambre, de malnutrición, así como también los problemas estructurales que enfrenta la región. ¿Nos podrías dar un pantallazo de la situación de inseguridad alimentaria en la región y cuáles son las diferencias que estáis viendo desde la FAO entre los distintos países? Sí, gracias Aitor. En efecto, creo que tú anticipabas algunos de los números, los números de nuestros informes anuales, tanto globales como regionales, siguen marcando una tendencia claramente negativa. A nivel global estamos hablando de 828 millones de personas que pasan hambre actualmente y 3.100 millones de personas que no se nutren bien. Y eso es una combinación que, como tú bien señalabas, es muy importante. Se trata de comer y comer bien, porque si no el problema se nos vuelve encima. Y en América Latina estamos hablando de que en este momento cerca de 56 millones de personas están en una situación de hambre y cerca de 268 millones están con algún elemento de inseguridad alimentaria, que significa el 40% de la población según los datos que nosotros tenemos. Y con una tendencia sin duda de aumento y por factores naturales, de crisis naturales por este periodo, digo de crisis económica, efecto COVID, efecto guerra, que inclusive para los resultados del el último año determinaron un aumento del 30% de los niveles de crecimiento del hambre. Lo más notable en todo esto es que nuestros datos siguen diciendo que nosotros en América Latina, tenemos una capacidad de producción para 1.300 millones de personas, casi el doble de la población que tenemos en la región y tenemos estos resultados que inclusive, como señalaba un reciente informe de la Cepal, puede llevar a más de 200 millones de personas que vayan y que estén en escenario de pobreza. Nosotros, naturalmente, como tú indicaste y como indicaron los colegas del VIL que hablaron anteriormente, somos optimistas en nuestra acción y nuestro trabajo con los gobiernos, nos parece extraordinario este debate de conjugar las capacidades públicas y privadas, porque tenemos la convicción plena de que nadie solo va a poder afrontar y resolver este tema y solo la combinación de todas las capacidades de los gobiernos, del sector privado, de la sociedad civil, de la academia, combinado con innovación, en fin, temas que afrontaremos más adelante, pero que era un tema que con la Ministra de Honduras lo estamos experimentando en lo concreto como lo estamos experimentando en múltiples países de América Latina. La sensación y la sensibilidad nuestra, naturalmente, va hacia toda la región, pero sobre todo los países que están particularmente golpeados, tanto en la zona de Mesoamérica, agrego el tema del cambio climático, como en la zona del Caribe. Recientemente, hablando con los primeros ministros del Caribe, me explicaban de un plan fundamental y estratégico de ellos, de reducir el 25% de las importaciones en el Caribe, Caribe que está concentrado en la industria del turismo, y son grandes desafíos en América Latina que sobre lo entre todos podemos afrontarlos. Gracias, Mario. Mencionabas a la Secretaría de Agricultura del Gobierno hondureño, Secretaria Suazo. Ustedes en Honduras han estado trabajando muy duro en desarrollar políticas públicas para mejorar la productividad en el sector agrícola y también mejorar la seguridad alimentaria del país. Algunas de estas políticas han tenido una visión de muy largo plazo, que va más allá de una sola administración. ¿Nos podría contar en qué consisten esas políticas para el sector agrícola? Sí, gracias. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación a participar en un panel donde discutimos temas tan importantes, en primer lugar, como seguridad alimentaria. Bueno, la experiencia de Honduras es la experiencia de un país que no puede desligarse de todo ese contexto global. Cuando usted arrancó este tema, hablaba de cambio climático, por ejemplo, y hablaba de otros temas globales que nos afectan a todos los países. Si es el precio de insumos, el precio de fertilizantes, eso afecta globalmente. Imagínese cómo afecta a los países de una renta alta, increíblemente el alza de los precios en los productos finales, igual y con mucho más fuerza en los países de renta baja. Tengo que hacer este comentario breve antes de responder a su pregunta, porque una política de Estado, como el caso de Honduras, no está desvinculada del impacto de las políticas globales mundiales que afectan. Y aparte de eso, otro elemento importante para definir una política pública es la propia historia contextual. El tema de seguridad alimentaria es un tema de largo plazo. Tenemos años de estar tratando de encontrar esa fórmula mágica para que países como el nuestro logre esa seguridad alimentaria y no termine de darse. Y el otro elemento es que para definir una política del sector agroalimentario, una base sobre la cual se debe de planear, pensar estratégicamente esa política, va a la par de cómo eliminar pobreza. Porque en un país donde 7 de 10 viven en pobreza, es bien difícil encontrar políticas públicas que en el corto plazo logren los efectos esperados, como el caso de seguridad alimentaria. En nuestro caso, hemos trabajado, digamos, unos seis meses en una carrera maratónica con los principales actores de las principales cadenas agroalimentarias de Honduras. Y hemos revisado la situación actual, sus sueños de a dónde quieren llegar y, por supuesto, sus limitantes. Encontramos del análisis de todo este contexto nacional, que todas las cadenas enfrentan limitantes muy parecidas. Y muchas de esas respuestas dependen de decisiones del Estado, pero otras dependen de las conexiones e interrelaciones, alianzas que se den con la banca privada y la banca pública, con los centros de investigación a nivel mundial y, por supuesto, a nivel regional. Con los centros académicos, por ejemplo, y con modelos de cómo hacer transferencia de tecnología. Otro elemento clave tiene que ver con la propia institucionalidad del sector público. En nuestro caso, de recuperar una confianza desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería, confianza en credibilidad, en transparencia, en eficiencia, etcétera. Pero también la gobernanza de la asociatividad de las instituciones, grupos, grupos campesinos, empresas que conforman el sector. En el sentido de que cuando un productor llega y quiere comprar un saco de fertilizante a una cantidad tres veces mayor que lo que lo lograría si comprar en bloque, este tipo de aspectos de la gobernanza, los tenemos que mejorar. Y luego, un par de temas más que son sumamente importantes para tener un logro positivo en el corto plazo en cada gobierno. Y tiene que ver con que siento yo que Honduras es un país con condiciones climáticas favorables, aun y cuando somos vulnerables al tema de cambio climático. Pero tenemos un clima tropical que nos permite cultivar una cantidad de cultivos de variedades que ni siquiera lo estamos haciendo en el momento y que podrían ser oportunidades de mercado para satisfacer necesidades de países que pueden pagar a buen precio, por ejemplo. Pero el punto básico, básico está en que podemos superar temas de producción. Si logramos capitales de inversión, podemos endeudarnos como país y podemos endeudarnos como productores. Sin embargo, si no tenemos un apoyo en ese endeudamiento, en temas de comercialización, es decir, en tener un mercado seguro, aunque sea a rango de precios mínimos y máximos, difícilmente la actividad productiva va a poder generar lo que se espera. Y en una política pública, elementos como esos deben de tener consideración. Y el último punto es el tema de inversión en lo que es agrologística. No podemos seguir nosotros como país soñando con tener indicadores de competitividad altos cuando el país tiene que seguir endeudándose para mejorar digitalización, electrificación y otros temas que a veces son metros cuadrados de cuartos fríos que necesitamos para ser capaces de competir en otros mercados y generar más ingresos que puede invertirse desde la política pública para asegurar seguridad alimentaria. Entonces, he compartido así a grandes rasgos lo que incluye esa política y creo que uno de los mayores problemas por lo que no estamos nosotros al nivel que tenemos es por eso mismo, por una falta de visión de una política pública estratégica que diga esto es lo que se necesita para invertir. Así se va a hacer y en el corto, mediano y largo plazo esto es lo que vamos a lograr. Y el otro es por el mismo tema del retorno de la inversión que ha estado vinculado completamente a la política. Gracias. Buenísimos puntos y clave desde el punto de vista de la tecnología, del asociativismo y cómo traer eso al productor para poder llegar a producir de una manera más eficiente y mayores volúmenes. Pasemos ahora a escuchar la voz del sector privado y vamos a comenzar con Rosario Bazán, CEO y fundadora de Damper, empresa exportadora del sector hortifortícola en Perú. Rosario, desde Damper siempre habéis impulsado una cadena agroalimentaria más eficiente, pero también más inclusiva. ¿Cuál ha sido el impacto del sector agroalimentario en el crecimiento inclusivo del Perú y el rol del empoderamiento a la mujer en la seguridad alimentaria? Bien, en primer lugar quiero agradecer al BIT por darme la oportunidad de participar en este importante evento para compartir y aprender. El sector agroalimentario en América Latina y el Caribe cumple un rol protagónico y crítico en la seguridad alimentaria de nuestra propia región y en la seguridad alimentaria del mundo y a la vez contribuye de manera importante con el crecimiento inclusivo y con la consecuente reducción de la pobreza estructural en nuestros países de la región. A pesar de los múltiples impedimentos y puntos de dolor que tenemos en nuestros países, América Latina y el Caribe se ha convertido en la mayor región exportadora de alimentos en el planeta. Y lo hemos hecho posible porque hemos sabido posicionar a nuestros productos en los principales mercados del mundo con los más altos estándares de calidad a través de estos alimentos que son superfoods, como el aguacate, los arándanos, el banano orgánico, las alcachofas, la uva, el mango y los espárragos, por citar algunos. Sin embargo, nuestra región debe afrontar una terrible realidad, una cruda realidad, que es que el 32% de nuestra población vive en condiciones de pobreza. Es decir, 200 millones de personas no tienen acceso a los servicios básicos de desarrollo humano. Y en nuestro país, en mi país, el Perú, el nivel de pobreza es del 30%, es decir, 10 millones de mis compatriotas viven en condiciones de pobreza. Esta situación se replica en la mayoría de países y pone en riesgo la sostenibilidad de nuestra población, de nuestras economías y de nuestro país. Por eso, considero que los líderes empresariales, así como los líderes del sector público, estamos llamados a generar condiciones y oportunidades de desarrollo para reducir la inseguridad alimentaria y la pobreza estructural. De cara a esta situación, en el Perú, el sector agroalimentario se ha constituido en el motor de desarrollo descentralizado y en el principal generador de empleos formales. Emplea aproximadamente el 26% de la población económicamente activa y ha contribuido a reducir la pobreza de manera estructural. Del 60% en el año 2000 a aproximadamente el 30% en esta situación actual. De cara a esta realidad, la empresa que lideró, Damper, desde su fundación ha establecido un modelo de negocio basado en la creación de valor compartido que conecta la rentabilidad y el progreso de nuestra empresa con el progreso de nuestros trabajadores, sus familias y comunidades. Entre estas iniciativas que impulsan el desarrollo de nuestra gente tenemos a Predica, que es un programa que asegura condiciones dignas de trabajo para nuestras mujeres y varones trabajadores a través de la capacitación y entrenamiento permanentes, que les permite elevar su productividad y poder acceder así a mayores niveles de ingresos económicos, lo cual redunda en la productividad de sus familias y en la competitividad de nuestras empresas. Ahora, también tenemos datos de la OCDE que las mujeres invierten el 90% de sus ingresos en la alimentación, educación y nutrición de sus hijos. Repito, en la alimentación, salud y educación de sus hijos. Entonces, por ello es que en nuestra empresa Damper brindamos oportunidades de desarrollo para nuestras mujeres, capacitándolos de manera permanente, cuidando de su salud en nuestras instalaciones, brindándoles oportunidad para que terminen sus estudios de primaria y secundaria sin dejar de trabajar y sobre todo garantizándoles un espacio de trabajo seguro y equitativo. De esta manera, empoderamos a nuestras mujeres para que se conviertan en agentes de cambio de su propio destino y puedan garantizar así la seguridad alimentaria para ellas, para sus familias y contribuyan con la seguridad alimentaria del mundo. Yo soy una convencida que el empoderamiento de la mujer, así como la equidad de género, son condiciones indispensables para lograr el crecimiento económico y el desarrollo social y así garantizar el desarrollo sostenible de nuestros países. Quiero agradecer al BID por ser nuestro socio estratégico en el desarrollo sostenible de nuestra empresa y en el sector agroalimentario peruano. Asimismo, agradezco al BID por habernos llevado de la mano para lograr EDGE, que es la única certificación empresarial en equidad de género con evaluación global. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Y sí, importantísimo el empoderamiento de la mujer en todo lo que es lo que hacéis en Damper. Es algo que lleváis muchos años trabajando en ello y ahora ha aplicado más que nunca todo lo que es seguridad alimentaria. Sigo con el sector privado, esta vez con Fátima Pereira, directora de Sostenibilidad de Corporación Multinversiones, compañía centroamericana del sector agroalimentario. En CMI, Fátima, es realmente un ejemplo de cómo desde el sector privado habéis empujado innovación en todo lo que es la cadena agroalimentaria. ¿Qué rol juega la industria de alimentos en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria desde ese punto de vista de innovación? Gracias, Héctor. Mira, el rol de la industria alimentaria, honestamente, en términos de seguridad alimentaria, es ser parte de la solución. ¿Qué es ser parte de la solución? Nosotros como industria de alimentos tenemos una responsabilidad de generar alimentos de calidad, eso quiere decir que sean nutrimentalmente adecuados para nuestra gente, en cantidades suficientes, variados, porque nuestros consumidores tienen derecho a tener acceso a alimentos variados y al alcance de todos. Cuando hablo del alcance de todos, tiene que ser alcance desde el punto de vista geográfico, garantizar que todas nuestras comunidades, inclusive las más vulnerables, tengan acceso, pero también desde el punto de vista de precio. Y ahora, quizá la pregunta, la parte más importante de la respuesta es, ¿cómo lo haces? Eso se hace con inversión, innovación y agilidad. Para nadie es un secreto que en términos de seguridad alimentaria, quizás estos últimos dos años han sido años sin precedentes, con múltiples desafíos derivados de pandemia, derivados de guerra, derivados de indisponibilidad en la cadena de valor. Sin embargo, el compromiso está en invertir. Nosotros como Corporación Multinversión, tuvimos la oportunidad de anunciar el año pasado nuestra inversión de 1.800 millones de dólares a lo largo de la región de Centroamérica y el Caribe, de los cuales 1.000 van a ser para fortalecer seguridad alimentaria. Solo si seguimos creyendo en nuestros aparatos productivos y seguimos invirtiendo para ampliar nuestra capacidad, es que vamos a poder convertir toda la inseguridad alimentaria. Entonces, inversión, innovar mucho, no solo en productos, sino también en procesos para ser más eficientes en la cadena, para poder apostar, por ejemplo, en plataformas digitales para estar más cerca de nuestros consumidores, para poder innovar en todos nuestros aspectos logísticos. Y por último, agilidad. Agilidad para hacerle frente a todas las coyunturas. ¿Qué significa agilidad? Tenemos que tener muchísima, muchísima disciplina en control, en costos y gastos. Tenemos que tener muchísima disciplina en garantizar que contamos con las materias primas. Acudir a mercados no tradicionales, por ejemplo, como lo hacemos nosotros en nuestra compra de granos. Hacer compras anticipadas de insumos para evitar interrupciones en la cadena de valor que pongan en riesgo la seguridad alimentaria. Así que, a grosso modo, creo que en definitiva el rol de la empresa privada o de la industria alimentaria, porque esto no es un rol que hacemos solos, sino que hacemos en conjunto con los distintos organismos, es ser parte de la solución, invirtiendo, siendo ágiles e innovando. Sí, gracias Fátima. Y lo mencionaba la ministra Suazo. O sea, no hay innovación si no hay inversión. Entonces, la inversión viene también principalmente del sector privado y eso queda claro. Pasemos ahora otra vez al sector público y voy a hacer una pregunta al viceministro Schall, Valentino Schall, del gobierno de Belice. Señor Schall, Belice es un país donde los pequeños propietarios son muy valiosos en su valor agrícola en su país. ¿Cómo funciona el gobierno con el sector privado para poder integrar a estos pequeños propietarios en las cadenas de valor y mejorar sus niveles de productividad? Pero no solamente los niveles de productividad de ellos, sino también su seguridad alimentaria individual. Muchas gracias y buenos días. Es un placer poder estar aquí para representar al gobierno de Belice, al pueblo de Belice. Quiero agradecer ante todo al Banco Interamericano de Desarrollo por esta posibilidad de poder dirigirme a esta reunión el día de hoy. La agricultura es una parte muy importante de la economía de Belice. Es uno de los pilares principales de nuestra economía. Tenemos agricultura y turismo. La agricultura constituye o la producción agrícola, de hecho, constituye 14% de nuestro PIB nacional y representa 17% del empleo en la economía. Y una buena parte de la agricultura que tenemos es debido a nuestra historia como colonia y exportamos muchos productos básicos, materia prima, lo que constituye aproximadamente 80% de las exportaciones del país. Pero debido a ello, las exportaciones son muy limitadas a cítricos, azúcar y bananos. Y acabamos importando 220 millones de dólares en valor de producción agrícola que se importan al país cada año. Sin embargo, Belice es uno de los países con mayor seguridad alimentaria en Centroamérica, pero igualmente en el Caribe. Consumimos todos los alimentos que consumimos y de ellos 60% se produce en el país en Belice. Por lo tanto, algunas de las cosas que estamos haciendo en Belice es que estamos diversificándonos de los productos tradicionales hasta algunos productos agrícolas de valor más elevado. Y de esta manera estamos introduciendo nuevos actores, nuevos participantes en el sector agrícola que trabajan con pequeños agricultores. También estamos considerando los obstáculos que la agroindustria, los pequeños agricultores se enfrentan en la producción agrícola. Y una de las cosas que estamos haciendo es considerar las políticas del gobierno que en ocasiones actúa como una barrera, como un obstáculo para este desarrollo. Y por lo tanto, hemos estado eliminando algunos de los aranceles e impuestos sobre los insumos para los productores agrícolas. Dependemos completamente del sector privado para la producción agrícola en Belice. Y por lo tanto, para poder ampliar la integración de todos los actores, de todos los participantes en toda la cadena de suministro y cadena de valor, no nos queda otra más que trabajar directamente con el sector privado como nuestros socios. Creemos en la capacidad del sector privado para innovar y para crecer y poder impulsar el cambio que necesitamos para diversificar la economía, pero igualmente en el proceso en asegurar seguridad alimentaria para el país. Mantenemos relaciones muy estrechas con las agroindustrias, agronegocios. Cuando tienen algún problema, nos lo plantean a nosotros como gobierno y tratamos de dar una respuesta ágil lo más rápidamente posible. Y por ejemplo, recientemente, las agroindustrias acudieron al gobierno y dijeron que muchos de los insumos que utilizamos y que estamos tratando de utilizar para poder avanzar y ampliar la cadena de valor, tienen atributos o impuestos muy elevados y crea un problema porque entonces el producto final llega a ser muy costoso para colocarlo en el mercado y no es competitivo. Así es que lo que hicimos fue eliminar esos gravámenes y esos impuestos en ello para que tengan un producto terminado, competitivo, que puedan colocar en los anaqueles. También estamos proporcionando incentivos fiscales para pequeños productores, especialmente para empresas que son encabezadas por mujeres y por jóvenes, así como por pequeños agricultores. En el pasado, los incentivos fiscales se reservaban solamente para grandes negocios y para grandes inversionistas, pero si es bueno para los grandes negocios y los grandes inversionistas, también es bueno para los pequeños productores y las pequeñas empresas. Por lo tanto, ahora hemos desarrollado un paquete nuevo de incentivos para los pequeños negocios para que puedan empezar a participar en la cadena de suministros en la producción agrícola. Pero más allá de ello, también hemos eliminado todo tipo de tributación en los pequeños negocios durante los primeros tres años de su existencia para que puedan crecer, porque no tiene sentido empezar a imponerles impuestos desde el momento en el que registran la compañía. Hay que permitirles que crezcan, les damos el espacio y el tiempo para que puedan innovar y puedan producir y llegar a ser rentables antes de que empecemos a pensar en imponerles impuestos. Así es que estas son algunas de las cosas que estamos haciendo y evidentemente el gobierno desempeña un papel muy importante en todo ello. Algunas de las otras cosas que estamos haciendo es cerciorarnos que contemos con la infraestructura correcta, tanto en función de energía, caminos, mercados, para agriproductores. Y también estamos alentando y promoviendo la integración de tecnología en la producción agrícola también. Por lo tanto, tenemos un largo trecho por recorrer, pero somos optimistas con mucha esperanza sobre el futuro. Hemos visto los efectos y los efectos benéficos que han tenido nuestras políticas en producción agrícola. Hemos aumentado nuestras exportaciones. Empezamos a ver que se da la diversificación en el mercado local. Y todo esto ha dado como resultado el asegurarnos que podamos alimentarnos como país y, de hecho, pudimos capear el temporal de COVID porque pudimos producir nuestros propios alimentos y consumir nuestros propios alimentos. Por lo tanto, estas son unas cuantas de las experiencias que hemos tenido en Belice. Seguimos trabajando, tenemos un plan claro con el gobierno y con el Ministerio de Desarrollo Económico y Agricultura y constantemente estamos revisando los planes para ver dónde se requiere hacer cambios. Es importante que el gobierno facilite el crecimiento de los negocios, especialmente agroindustrias, y asegurar todo lo posible para cerciorarnos de que ofrezca empleos, trabajo, divisas para el país, para las exportaciones y que nos ofrezca ingresos principalmente para familias rurales y así abordar la cuestión de la pobreza también. Gracias, vice ministra. Claro ejemplo de cómo el sector público solo no puede hacerlo, el sector privado tampoco puede hacerlo y cómo uno con el otro tienen que hablar y tienen que crear mecanismos y plataformas para esa discusión, para buscar esas soluciones. Tenemos también en el panel a Clédio Marshall, director financiero de Grupo LAR, cooperativa agroalimentaria brasileña, pero que también tiene operaciones en otros países del cono sur. Clédio, hemos estado escuchando la perspectiva de los países pequeños y ahora nos toca escuchar la perspectiva de un país grande. Brasil ha crecido durante los últimos 30 años desde el punto de vista agroalimentario hasta convertirse en uno de los principales productores mundiales de alimentos. Gran contribución para ese éxito, tanto que viene del sector público como del sector privado. ¿Cuál es el principal factor que tú consideras que ha contribuido a que el país haya conquistado ese protagonismo? Gracias, Aitor. Gracias, Albit, por la invitación, por estarmos aquí hoy representando nuestra emplea y también nuestro país, Brasil. Tú dijiste muy bien, Brasil ha sido convertido en uno de los principales productores de alimentos de nuestro continente. Nosotros salimos los últimos 40 años de importadores para exportadores de alimentos. Entre 1975 y 2017, nuestra producción salió de 46 para 312 millones de toneladas por año. Esta es una cuenta increíble porque nosotros crecemos seis veces en comparación a 1975. Pero nuestra área de producción de alimentos salió de 29 para 68 millones de hectáreas. Esto significa que nuestra área creció 3.2 veces. Entonces, crecemos en la producción seis veces por en la área apenas en 3.2. Nosotros creditamos este increíble crecimiento a un factor clave, el fortalecimiento de la ciencia y de la tecnología. En 1973, nosotros creamos la EMBRAPA, Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuaria, con inversiones públicas, pero con el claro objetivo de ayudar a las empresas, empresas y también el sector privado a producir con más tecnología, avanzando con pesquisadores. Y a partir de ahí, nosotros fundamos oficinas de EMBRAPA, soya, maíz, café, cerdos, pollos y así por lo diante. Nosotros también creditamos la atención del gobierno para agricultura familiar, con créditos subsidiados que priman también con la sostenibilidad. Entonces, tecnología, productividad, producción mayor, producción mayor, menos tierra necesaria. Y la sustentabilidad, nosotros a partir de EMBRAPA criamos la siembra directa en la paja, que es una tecnología muy importante para nosotros conservar el suelo. Y también corregimos suelo degradado con agua, con lluvia y otras causas importantes. Nosotros en apenas 7.6, 6 por ciento de nuestro territorio a que sea utilizado para agricultura. Entonces, Aitor, nosotros creemos que tenemos las condiciones necesarias y, viendo nuestros parceros de otros países, creemos que la tecnología, como tú dijiste, la innovación también es un factor clave e incentivo a las pequeñas propiedades a producir con sostenibilidad y también las grandes propiedades con inversiones públicas, pero con el claro objetivo de mejorar la productividad más con sostenibilidad. Gracias, Clédio. Otra vez más un ejemplo de cómo el sector público en Brasil con una gran visión hace varias décadas creó esta entidad EMBRAPA para poder desarrollar tecnológicamente muchas de estas plataformas agrícolas y cómo el sector privado aprovechó esas plataformas, esas innovaciones para poder producir más y de manera más sostenible también. La segunda parte del título de este panel está relacionada con comercio y voy a pasar, Mario, a preguntarte acerca de eso porque uno de los pedidos muy fuertes por parte de las entidades multilaterales a los gobiernos durante esta situación de inseguridad alimentaria ha sido el de no implementar medidas proteccionistas. ¿Cómo contribuye el comercio internacional a mantener estable el suministro de alimentos? ¿Qué medidas están implementando en la región? Sí, en primer lugar, si nosotros dentro de las reflexiones y las reflexiones que han hecho los panelistas que han precedido mi palabra para la FAO el gran desafío mirando a la sostenibilidad futura es la transformación de los sistemas agroalimentarios sostenibles que es un hermoso título una hermosa palabra pero lo que trata es exactamente los elementos que tanto los colegas del sector público como del sector privado han señalado o sea, la fórmula de solución sostenible que incorporen producción despensa respecto del ambiente créditos mercado transparencia transporte tecnología el conjunto de esos elementos que nosotros lo llamamos transformación de sistemas agroalimentarios sostenibles es la clave para mirar el futuro y por eso ahí tienen que estar sin duda todos los actores yo creo que partimos de cualquier manera de un punto que no es malo y lo señalaba una panelista anteriormente nosotros en este momento para poner en número tenemos 41 puntos anualmente tenemos el 41.6% de la producción de América Latina y del Caribe va a la exportación y eso significa un superávit agroalimentario de 174 mil millones de dólares año por lo tanto no partimos de una situación totalmente negativa por cierto para nada yo me quisiera concentrar en dos aspectos primero cuáles eran nuestras reflexiones dentro del concepto de la multilateralidad que tú señalabas Aitor que empezamos a señalar en la fase final del post-COVID y lo podría señalar básicamente era una línea muy amplia de elementos para ayudar a los gobiernos con indicaciones pero quisiera limitarme a tres uno garantizar los accesos y la movilidad del transporte que era uno de los grandes problemas que estaban planteados y que todavía están planteados garantizar la apertura de puertos y no solamente hablamos del puerto de Ucrania sino en general porque tiene que ver con la estabilidad de precios y evitar medidas de restricciones de exportaciones e importaciones que puedan afectar al comercio regional y al comercio internacional esas eran medidas que combinaban escenarios de emergencia con escenarios más mediatos hoy estamos trabajando intensamente con los gobiernos dentro del marco de nuestro conocimiento del liderazgo global que nosotros tenemos sobre los escenarios de garantizar o buscar garantizar escenarios de sostenibilidad agrícola y lo puedo resumir en 6 o 7 puntos primero buscamos apoyar a los gobiernos para mantener abierto el comercio de alimentos y fertilizantes reduciendo las medidas de restricción del comercio internacional y fortaleciendo el comercio intrarregional segundo mejorar no hay un orden pero es el conjunto de aspectos mejorar la transparencia del mercado transparencia fundamental tanto para el sector público y privado evitar la especulación a través del aprovechamiento y el uso de todas las herramientas y plataformas digitales para la transparencia del acceso a la información y en eso el BID ha desarrollado grandes instrumentos en los cuales creo que tienen muchísimo valor otro de los puntos es mantener el poder de compra de la población más vulnerable a través de transferencias de efectivo y en especies porque los sectores más pobres tienen que ser actores no pasivos activos en este proceso otro elemento es apoyar la agricultura familiar lo señalaba el colega de Brasil y la pesca artesanal para la producción de elementos nutritivos y para el desarrollo territorial y ahí hay dos aspectos que tomo en consideración nosotros nos concentramos básicamente en los pequeños productores en la producción familiar en la producción pesquera porque esa es la línea entre producción y pobreza si nosotros no resolvemos es el 80% de los productores en América Latina y el Caribe si nosotros no los ayudamos a ellos vamos a mover a centenares de miles a millones de personas en línea de pobreza inmediatamente de lo contrario se transforma en actores productivos y eso es un punto bien importante finalmente o dentro de los puntos finales es para nosotros desarrollar las plataformas como señalaba antes nosotros tenemos una plataforma que se llama mano de la mano donde hay más de 60 países participando Honduras es uno de ellos que busca aparte de los datos que manejamos y que los datos que manejan a nivel global y las experiencias basadas en la ciencia para orientar las inversiones con garantías en la perspectiva de cada uno de los países y finalmente como todos señalaron innovación y digitalización sin eso estamos fuera y aparte con eso sustituimos parte de las inversiones en dinero que nosotros no podemos lograr justamente eso fue uno de los temas que hablamos ayer con el presidente del BID porque creo que estamos en la hora en la cual el conjunto de las ideas tienen que ser muy tangibles tienen que ser muy concretas no tenemos mucho tiempo tenemos que tener resultados rápidos la sociedad lo exige y creo que estamos en condiciones gracias gracias Mario atacar los problemas del productor pequeño desde el punto de vista de que pobreza hay que atacarla desde ese lado sobre todo pobreza rural y luego también desde el punto de vista que el productor pequeño tiene la capacidad de poder con métodos más eficientes producir más pero siguiendo con el tema del comercio en un pequeño país como Belize los volúmenes de producción agrícola son pequeños pero los temas y conceptos relativos a la inseguridad o seguridad alimentaria no necesariamente distan tanto de lo que se ve en los países más grandes nos puede explicar por favor cuál es el marco reglamentario que su gobierno ha establecido para el comercio y las inversiones para facilitar la producción agrícola mencionó algunos en sus comentarios anteriores pero quizá nos pueda dar más detalles ahora gracias el 75% de los productores agrícolas en Belize son pequeños propietarios de terrenos es ahí donde empezamos es importante pues ver cuáles son sus necesidades para ver cómo podemos apoyar sus intereses y sus necesidades en términos de su producción agrícola muchas de las cosas que estamos haciendo en este momento en particular los pequeños agricultores que están al margen de la pobreza tenemos que asegurarnos de que no recaigan por debajo de la línea de pobreza como dijo nuestro colega de la FAO y una de las maneras en que hacemos eso es usando nuestro enfoque de adaptación al cambio climático y aprovechar eso para realzar la capacidad de los pequeños agricultores esto es a través de desarrollo de capacidad capacitación equipos nuevas tecnologías para que ellos puedan tener subsistencia pero también generar un super hábit para la economía local y el mercado local también tenemos un impulso muy amplio para reconstituir las cooperativas en los países en el país perdón las cooperativas han funcionado en el pasado pero que por algún motivo han quedado olvidadas pero generan una estructura en la que los pequeños agricultores pueden involucrarse en la producción y así poder participar en la vida económica del país en particular aquellas personas en las zonas rurales sin una estructura sin una plataforma para participar es así que quedan rezagados observamos entonces que el sistema de cooperativas es muy importante y tiene mucho potencial para que los agricultores a pequeña escala puedan involucrarse y participar y lo utilizamos como un conducto para poder transmitirles un mayor apoyo y eso lo hacemos en este momento como ya mencioné anteriormente estamos analizando y generar incentivos para los pequeños productores para que puedan hacer crecer su producción agrícola analizamos todos los insumos que ellos requieren para su producción incluidas las tecnologías nuevas esto incluye las intervenciones de agricultura climáticamente inteligente ampliar la educación las estructuras cubiertas o invernaderos y de esta manera apoyar a los agricultores a pequeña escala para que puedan ser más productivos pero en términos generales estamos analizando el panorama de las vías rurales de sus formas de sustento de su producción y ver qué desafíos se enfrentan y trabajamos con ellos para poder eliminar los desafíos para que ellos tengan la oportunidad de generar su subsistencia de alimentar a sus familias generar un ingreso y aportar al crecimiento de la economía pero todo empieza con que el gobierno de respuesta a las necesidades de las comunidades en áreas rurales que demos respuesta a las necesidades del sector privado asesorarnos de avanzar rápida y pragmáticamente para atender los obstáculos en materia de políticas públicas y no esperar años como dice nuestro colega de la FAO necesitamos acciones que se traducan en resultados ahora porque eso es lo que exigen las personas y es eso lo que estamos haciendo es recurrente el tema del productor pequeño y el viceministro ha tocado un tema que también es importante dentro de cómo el productor pequeño se asocia el cooperativismo el asociativismo y tenemos aquí un claro ejemplo entre los panelistas de cómo una cooperativa agrícola funciona bien Cledio vuestra cooperativa asocia a miles de productores agrícolas muchos de ellos pequeños y muy pequeños ¿cómo ha contribuido LAR con ese concepto del cooperativismo a que la producción de alimentos sea más sostenible? Gracias Aitor nuestra cooperativa mañana hoy hoy está completando 59 años en esta data entonces nosotros entendemos que el cooperativismo es la mejor manera de unir generar generar sinergia para disponibilizar empleo ingresos y sostenibilidad para los pequeños productores nosotros tenemos actualmente 13 mil cooperados 80% de esos cooperados son pequeños productores pero unidos en la cooperativa los pequeños productores pueden comprar insumos de calidad a precios competitivos porque como alguien dice anteriormente en la cantidad mayor nosotros conseguimos precios mejores para nuestros cooperados la cooperativa hace la gestión de todo este proceso una vez adquirido la adquirida la producción los inputs los insumos nosotros procesamos la producción de nuestros cooperados agregando valor a esta producción primaria como soya maíz transformando esta producción hoy en día en frango en pollo y también en cerdo carne para ser exportada para más de 175 países también nosotros estamos en todos los estados de nuestra federación y también en algunos países como Dite dijo aquí en nuestra América nosotros fornecemos la asistencia técnica esto es un punto clave porque el pequeño productor no tiene todas las condiciones técnicas de conocimiento para hacer de la mejor forma posible la plantación la conducción de su actividad entonces fornecemos asistencia técnica mucha formación entrenamientos también acompañamiento de nuestros cooperados desde toda la cadena productiva de este plantio pero también en otras etapas como la creación de los animales especialmente pollo y cerdo como lo dijo entonces nosotros tenemos un trabajo bastante fuerte con los asociados cooperados y la sostenibilidad está en nuestra misión la importancia del cooperativismo es el cunio social que tiene para alén del cunio económico o sea nosotros tenemos la misión de trajer nuestros asociados cooperados para una situación económico financiera mejor a través de trabajo social entonces trabajando también con sostenibilidad todos nuestros procesos son inventariados cuanto a generación de CO2 y estamos también trabajando fuertemente en la agricultura regenerativa y también los insumos biológicos todas estas acciones nosotros entendemos que para los pequeños productores unidos en una cooperativa son puntos claves para la mejoría de las condiciones y también disminución de la pobreza y de la fome gracias Cledio Rosario antes en tu intervención mencionabas el empoderamiento de la mujer para una mayor productividad en vuestra compañía pero el pequeño productor también es clave para Damper y como trabajáis con ellos nos podrías comentar qué tipo de iniciativas en vuestra compañía tenéis para con los pequeños productores cuando cofundamos Damper hace 29 años no teníamos ni una sola hectárea propia nuestra integración vertical era cero sin embargo fue clave para nosotros poder ganarnos la confianza de los pequeños agricultores y desde ese entonces empezamos a incorporar a pequeños agricultores en nuestra cadena de valor brindándoles conocimiento tecnología también contribuyendo para que puedan tener acceso a fertilizantes semillas y plantines de calidad de esa manera estamos contribuyendo desde hace 29 años a incorporar a los pequeños agricultores en la cadena de valor mundial de alimentos pienso que no hay forma de poder asegurar la sostenibilidad de nuestra cadena de valor para generar la seguridad alimentaria que requieren nuestros países y el planeta si no somos capaces de desarrollar a nuestros pequeños agricultores de manera estructural de manera sistemática es por ello que en nuestra empresa hemos trabajado con los pequeños agricultores con el afán de que puedan elevar su productividad ampliar su frontera de agrícola diversificar sus productos y de esta manera ellos pueden salir de el entrampamiento de la agricultura de subsistencia y mejoran su calidad de vida podemos darnos cuenta que un porcentaje elevado de la población más vulnerable justamente depende de la agricultura familiar es decir los pequeños agricultores es paradójico pero los pequeños agricultores en nuestros países que contribuyen con la seguridad con nuestra seguridad alimentaria son los que no tienen seguridad alimentaria porque pertenecen a la población más vulnerable entonces por eso es que estamos llamados a incorporar a los pequeños agricultores a las cadenas de abastecimiento tanto locales como mundiales con calidad y precios competitivos de esta manera vamos a poder lograr que los pequeños agricultores fortalezcan sus capacidades y sus competencias en damper de la mano con nuestros agricultores hemos podido conquistar el mercado principal de la alcachofa que es Estados Unidos proveemos el 70% de los supermercados en Estados Unidos y esto lo hacemos de la mano con nuestros pequeños agricultores a quienes le brindamos capacitación y entrenamiento permanentes y nos aseguramos porque los acompañamos a lo largo de su proceso que controlen cada uno de los puntos críticos en sus operaciones para que de esta manera puedan garantizar el cumplimiento con los más altos estándares de calidad y contribuir con la seguridad alimentaria de sus familias porque ellos generan los ingresos en base a la productividad que tienen y contribuyen así con la seguridad alimentaria mundial y el otro punto que quisiera agregar también es de que es fundamental trabajar con los pequeños agricultores porque en la medida que ellos mejoran su calidad de vida estamos impactando en la creación de un entorno saludable y de paz social lo cual es vital para generar la sostenibilidad en nuestro ecosistema y de esa manera es que podemos nosotros ratificar nuestra contribución con el desarrollo sostenible de nuestros países y con la contribución a la seguridad alimentaria mundial gracias rosario fátima hemos estado escuchando el tema de sostenibilidad pero de una manera un poco más tangencial cmi es una empresa que se toma muy seriamente el tema de sostenibilidad tanto medioambiental como social tanto en lo que es la producción como en toda la cadena de abastecimiento y distribución cuáles son las experiencias que cmi está impulsando desde el punto de vista de sostenibilidad y dentro del concepto de seguridad alimentaria antes de entrar en la experiencia concreta yo nada más quiero compartir un precepto para nosotros la sostenibilidad es la estrategia del negocio está integrada a la estrategia de negocio y no es algo tangencial que hacemos como un claim romántico forma parte de la estrategia de negocio y es la manera en la que vivimos nuestro propósito en Corporación Multinversiones tenemos un propósito que es alimentar el mundo para llenarlo de bienestar y eso implica que sí estamos apostando por seguridad alimentaria pero sin perder de vista toda esa sostenibilidad que tenemos que llevar adelante y te puedo compartir tres experiencias concretas y parte de nuestro éxito que creo que ha sido en definitiva tener un foco y prioridades claras en términos de cambio climático nuestra experiencia más tangible es que en los últimos ocho años hemos logrado por ejemplo reducir más de 110 mil toneladas de CO2 con dos iniciativas súper sencillas la primera es innovación en la alimentación de nuestra cadena avícola nosotros parte de nuestro negocio se encarga de la producción avícola hemos hecho una innovación espectacular en los alimentos que mejora el proceso digestivo de los pollitos y eso hace que generen menos CO2 así mismo con la instalación de paneles solares que no solo genera menos CO2 sino que también lo ves traducido en eficiencias en tu negocio el segundo elemento y honestamente es uno de los que más me apasiona y habiendo escuchado a Rosario creo que como digamos muchísimo y tenemos un punto común tenemos que creer y tenemos que fortalecer nuestra cadena de valor aquí no hay éxitos individuales una empresa la empresa privada no puede crecer sola si su cadena de valor no está empoderada nosotros contamos con un formato que se llama la casa del pollo rey puede ser visto como un punto de venta de pollo para nosotros es un modelo de empoderamiento genuino donde gracias también alianzas como la que llevamos adelante con ustedes BidInvest logramos brindarle capacitación técnica financiera a mujeres que tienen este punto de venta que venden pollo en comunidades vulnerables pero que cuentan con la tecnificación información por ejemplo capacitación en información financiera marketing ventas pero también resiliencia y como desde el ángulo de la mujer que tiene que a la vez pues atender a su familia suelen ser mujeres que mantienen a sus hogares forman parte del aparato productivo del país y por último en definitiva y la última experiencia que comparto es como estamos apostando por nutrición creo que además de ofrecer productos de calidad al alcance de todos también contamos con productos que combaten uno de los mayores retos que tenemos en Centroamérica que son malnutrición o desnutrición allí a través de nuestro brazo social que es la Fundación Juan Bautista Gutiérrez tenemos un programa bellísimo donde le brindamos pues toda esa alimentación a través de un producto que se llama Nutribien avalado por el Programa Mundial de Alimentos con todas las características nutricionales para combatir malnutrición desnutrición y Fundación hace un trabajo bellísimo no solo de dotar a las comunidades con los alimentos sino de brindarles ese acompañamiento en sus tempranos años de vida para que puedan llevar adelante una nutrición adecuada y el día de mañana formar parte del aparato productivo Gracias Fátima claros ejemplos de que se puede combatir la seguridad la inseguridad alimentaria produciendo más de una manera sostenible tanto en la parte social como en la medioambiental ministra ministra suazo usted lo mencionó en su primera intervención como tanto sector privado como público tienen que trabajar juntos también se ha mencionado por parte de algunos de los otros panelistas pero en Honduras hay ejemplos en los cuales los dos sectores están trabajando en conjunto ¿nos podría dar alguna indicación de algunos ejemplos por favor? Sí, gracias mire de todo lo que he escuchado acá en respuesta a este tema de seguridad alimentaria nosotros en la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras tenemos un eslogan que dice Unidos por el Agro y me confirma que cada una de las experiencias aquí requiere de integración de alianzas pero al mismo tiempo hay muchos ejemplos que se pueden dar pero hay algo que quiero señalar antes y es una necesidad mundial global de reconocer el valor del trabajo de los productores y productoras agrícolas de hombres mujeres y juventud rural que no hemos abordado es un trabajo físico pero es un trabajo bien devaluado desvalorizado esta mañana yo tomé una botella de agua en un hotel y me costó 10.50 dólares por un litro de agua inmediatamente hice cálculos y dije caramba estos 10.50 de dólar me representan unos 20 litros de leche si los estuviera comprando en materia leche fresca directa hace una semana promoviendo una estrategia de ferias agropecuarias en los municipios y aldeas esa botella de agua me hubiera costado por lo menos unas 80 zanahorias 50 libras de maíz unas 15 libras de frijoles y no es que el agua no tenga ese valor claro que lo tiene el envase la marca y todo pero me hace a mí también reflexionar qué tenemos que hacer para aprender e integrarnos con la empresa privada especialmente en comercialización para agregar ese valor necesario que nos permita generar más ingreso yo creo que la pregunta la voy a dejar en esta reflexión hay cantidad de experiencias y especialmente con el sector de la cooperación internacional que es un actor clave también que no hemos abordado hay cualquier cantidad de miles de millones de dólares que se han invertido en todos nuestros países y en el mío perdón pero creo que de esas alianzas lo más importante es que tengamos nosotros muy claro cuáles son esos contratos convenios que hacemos con la empresa privada con la cooperación internacional y cómo esos resultados van a ayudar con tales indicadores en mi caso esa que haya producción mi mayor responsabilidad es que haya producción afortunadamente tengo una presidenta que es la primera mujer presidenta en el país pero aparte de eso es agricultora entonces está muy convencida de que deben de haber cambios desde la agricultura para disminuir pobreza entonces creo que esas alianzas con empresa privada que nos pueden dar podemos darnos de ambos lados mano de obra trabajo productos para que los vendan pero que al mismo tiempo de vuelta queremos buenos precios para los productores para que comamos bien todos pero también para crear un capital semilla en la bolsa de cada productor que el día de mañana no esté necesitando dádivas sociales bonos sociales sino que sea capaz de tomar su decisión y voy a invertir en esto y en esto entonces creo yo que en conclusión para mí es la importancia grande que tienen las alianzas a todo nivel y todos nos necesitamos entonces muchas gracias ahí voy a contestar gracias bueno y con esto terminamos este panel espero que hayan disfrutado de las ilustradas e ilustres intervenciones creo que queda claro en la cabeza de todos que el sector público y el sector privado trabajan y van a continuar trabajando juntos para combatir este problema de la inseguridad alimentaria muchas gracias y muchas gracias a los panelistas por favor gracias